Hola, ¿qué tal? Vengo con un nuevo vídeo dentro del mundo de AskInfinity y deciros que he tomado la iniciativa de ofrecer becas a distintos usuarios que así estéis interesados en las mismas. Y deciros que no soy Papá Noel, pero bueno, dentro de mis posibilidades sí tengo intención de facilitar el acceso a becas y yo simplemente lo que pido es verdad, compromiso, palabra y transparencia. Yo sinceramente no pierdo nada en el sentido de que si una persona no tiene esta serie de características, pues la beca lamentablemente tendría que dárselo a otra persona que sí esté interesada. Y con ello, pues mira, vas a poder generarte unos ingresos adicionales de una manera muy sencilla y siempre vas a tener mi contacto, cualquier consulta, ayuda dentro de mis posibilidades, pues siempre intentaré ayudarte en todo lo posible. Y de esta forma, pues creo que es una opción muy interesante en la actualidad de generar un dinero extra, ¿no? Entonces deciros que cualquier persona que esté interesada, que vea este vídeo, abajo en la descripción del mismo, os voy a dejar un enlace que os lleva al Discord. Donde actualmente pues estaré, de alguna forma, pues esas peticiones de becas, pues las estaré por ahí gestionando. Entonces podéis ir a la descripción, es muy sencillo, y ahí vas a encontrar el enlace de Discord. Por favor, entréis ahí, es un Discord muy sencillo también, porque lo acabo de crear, y mi intención es, poquito a poco, pues ir mejorándolo, poner más información. Pero ahí vas a ver, me vas a ver a mí, vas a ver mi contacto y simplemente por privado me escribes y ya está. ¿Vale? Voy a aprovechar el vídeo de hoy, tanto para anunciar esta noticia, que creo que es muy buena para cualquier persona que, bueno, que tenga, yo bajo mi punto de vista, la suerte de ver este vídeo, porque mi intención es daros becas de calidad, la verdad. O sea, a mí me gustaría daros equipos que perfectamente podáis conseguir 21 SLP por arena ganada. Y dentro de mis posibilidades, pues, buscar esos equipos. También, detalles importantes, pues, por ejemplo, el compromiso de cuánto tiempo vais a poder echar, ¿no? En lo que sería jugar el juego, porque, dependiendo de lo que podáis, quiero que seáis muy sinceros. Mira, si puedo este tiempo, puedo el otro, puedo más o menos, que me seáis muy sinceros, porque es que a mí, sinceramente, hombre, cuanto más juguéis, pues más vais a generar y, por lo tanto, pues, yo en consecuencia también generaré más. Me interesa más eso. Pero lo que me interesa, como digo, es el compromiso y la verdad. Y si queréis que os gestione una cuenta donde poder conseguir, por ejemplo, que tengáis 20 de energía para poder utilizarlos, o 40 de energía, como es lógico, la cuenta de 20 de energía no vais a tener que estar tanto tiempo para consumir las 20 de energía, pero vais a ganar algo menos. Y la de 40 de energía va a requerir de más tiempo, pero vais a ganar más. Entonces, pues ya, mi idea también es esa. Por un lado, daros un equipo competitivo, un equipo que podáis llegar a las 21 SLP. Simplemente, pues, conociendo el equipo, mejorando, jugando todos los días, va a llegar un punto que es que yo creo que lo vais a poder conseguir. Porque si lo han conseguido otras personas, ¿por qué no lo vais a conseguir vosotros? Seguramente necesitéis más tiempo, pero lo importante es que todos los días, pues, esas 20 de energía, o esas 40, lo que vosotros queráis, las utilicéis, las empleéis bien, y ya está. Y ya lo demás va poquito a poco. Entonces, mi idea es esa, daros un equipo competitivo, que podáis conseguir la 21 SLP, que vosotros estéis contentos, y así yo también voy a estar contento, y todo el mundo contento. Entonces, si estáis interesados, muy rapidito, ahí en la descripción del vídeo, un enlace a Discord, me mandas un mensajito, y yo lo antes posible te responderé. ¿De acuerdo? Puede ser que tarde 24 horas, pero siempre voy a responder a todos los mensajes en medida de lo posible. Bueno, dicho esto, actualmente, bueno, hay una persona interesada en una de estas becas, y voy a aprovechar para traer un vídeo explicando el equipo que le voy a ofrecer, básicamente porque considero que es importante también conocer los equipos. Y este equipo, concretamente, es un equipo que, bueno, que lo tengo ahí parado, que no lo estoy usando, y por lo tanto, pues, bueno, mejor manera, creo que es dejárselo a alguien como beca. Yo genero algo, él va a generar también, va a tener un equipo de calidad, porque yo lo he jugado, y deciros que llegué a los 2.600 copas, es lo máximo que llegué con ese equipo, y fácilmente estaba ganando 21 SLP, muy fácilmente. Como es lógico, pues, no es lo mismo yo, que ya llevo una trayectoria, que una persona que empiezo desde cero. Pero lo dicho, con constancia día a día, va a ver que rápidamente puede subir. Porque uno de los aspectos también muy importantes, ¿no?, dentro de Ace Infinity, es tener un buen equipo. Eso es una base fundamental. Aparte que tú sepas jugar, son las dos cosas. Por muy bueno que seas, si no tienes un buen equipo, te vas a estancar. Es un poco como las profesiones, ¿no? Si tú eres, pongamos un carpintero, si tú eres un carpintero y eres muy buen carpintero, pero no tienes herramientas, pues, poco vas a poder hacer. Ahora, si tú eres un buen carpintero y tienes una magnífica caja de herramientas, pues, imagínate las barbaridades que podrás hacer. Al igual que si eres un buen carpintero y tienes unas herramientas mediocres, pues, tampoco podrás hacer maravillas, ¿no? Pero, con ese conjunto de las dos cosas, sí, por nuestra parte nos formamos bien y, por otro lado, pues, tenemos una buena caja de herramientas que en este equipo, en este, perdón, en este, en este caso sería un equipo bueno de ANSI, pues, imaginaros, ¿no? Entonces, objetivo eso, 21 SLP y creo que se puede conseguir. Lo dicho, vamos a ver el equipo, lo voy a mostrar un poquito y también nos puede ayudar esto a, pues, si os gusta el equipo, lo podéis copiar directamente. Realmente, actualmente está mucho más económico que antes, por lo tanto, pues, dentro de los equipos que hay está bastante asequible. He de deciros que, bajo mi punto de vista, hace tiempo que no lo juego, pero bajo mi punto de vista, creo que es un equipo donde puedes conseguir las 21 SLP y más ahora que cada vez los ratings, de alguna manera, están creciendo los puntos, ¿no? Ya cada vez más personas con un rating superior y, por lo tanto, es más fácil llegar, en consecuencia, a un rating superior. Creo que es un equipo que puede llegar a ganar las 21 SLP y, como muy poco, las 18 SLP. Creo que perfectamente puede llegar a esos rangos relativamente fácil. Por lo tanto, considero que es un equipo bueno para conseguir eso, 21 SLP, pero, en el peor de los casos, 18, simplemente necesitará más práctica, pero sí no lo veo un equipo para entrar en el top 100, por ejemplo. Aunque, bueno, puede ser que algún día veamos algún equipo con estas características, pero lo veo ya más difícil. Pues nada, aquí os muestro el equipo. Es un equipo backdoor, en el cual, pues, tenemos una planta tanque. Vamos a ir viendo ahora todo y cada uno de ellos, de estos tres Axis. Y tenemos por aquí una planta tanque, tenemos lo que sería un backdoor con este pez, que también lo veremos en más detalle. Y ya, por último, tenemos un Terminator Luna. El top de los Terminator, pues, este es. Y vamos a ver las características de cada uno de ellos y también ver un poquito los consejos, trucos, que podéis de manera sencilla utilizar. Como todo, pues, lo suyo sería que buscaréis información sobre este equipo si os gusta, ver cómo jugarlo y ir practicando. No tiene más. Al fin y al cabo, la experiencia de jugar y jugar es lo que va a hacer que seas bueno jugando cualquier tipo de equipo. Es un equipo que perfectamente puede ganar las 21 SLP. Una vez que quieras práctica y experiencia, perfectamente lo puedes conseguir. Y, bueno, aquí es importante la distribución. A mí me gusta este tipo de distribución, ya sea aquí arriba estos dos o aquí abajo. Y esto se hace porque hay veces que nos enfrentamos a equipos que tienen divididos. Por ejemplo, imaginemos que nos tienen colocados, de alguna forma, pues, así los axis. ¿Qué sucede? Que nosotros, muchas veces, si lo tenemos todo el resto, va a atacar a veces a este, otras veces a este. Y, en cambio, si nosotros los colocamos tal y como los tenemos aquí, pues estos dos van a siempre atacar al más cercano, que sería el que está arriba. De esta manera, pues, nos evitamos situaciones de atacar a uno y después al otro y, entonces, no terminamos nunca de matar ni a uno ni a otro. Por ese motivo, se coloca de esta forma. O bien así, o bien los dos abajo. Y, bueno, eso es un pequeño truquillo que es bueno que sepáis. Vamos a empezar con el tanque, la planta, en el cual, pues, tenemos esta regadera que, básicamente, nos sirve como escudo y también tiene la característica contra peces, viene muy bien porque son muy utilizados los peces, es una de las clases más utilizadas. Y, si nos golpea, ganamos uno de energía por cada carta de pez que nos golpee. Por lo tanto, podemos perfectamente, con un buen ataque del rival, ganar tres energías, cuatro o incluso más. Por lo que tenemos un escudo bastante decente y la posibilidad de ganar bastante energía, que nos vendrá muy bien. Posteriormente, pues, bueno, tenemos el combo de Serious con Leaz Bug, en el cual, pues, básicamente, se suele utilizar en los primeros turnos para robar energía y adquirir más energía para el segundo turno y golpear de esta manera con las distintas cartas que tengamos, de una manera más factible, más fácil, más efectiva. Y, por último, tenemos el Yang, que básicamente lo vamos a utilizar para ir envenenando al rival. Combina muy bien con la carta de Garis que tiene el pez, porque en muchas ocasiones, o en algunas de las ocasiones, no va a ser suficiente nuestro ataque para matar al último, pero por lo menos lo dejamos envenenado y poquito a poco va muriendo. Detalles importantes, truquillos, consejos. Pues, mirad, yo actualmente, pues, tanto este escudo como el Yang se suele utilizar mejor en el segundo turno que en el primero. ¿Por qué? Porque hay veces que los rivales pasan y, por lo tanto, pues, no es muy efectivo. Es más desequilibrante utilizarlo a partir del segundo turno. Para el primer turno, sí, viene muy bien utilizar estas cartas de aquí, combinadas sobre todo, y ese sería, pues, un poquito cómo utilizar la planta de base. Continuamos con el pez, en el cual, pues, como digo, una de las fortalezas de este equipo es que tenemos este pez, en el cual es desequilibrante, porque vamos a poder atacar al último, el cual en muchos equipos contrarios, pues, el último suele ser un assist débil, que suele tener mucho ataque, pero es fácil de matar en principio. Entonces, la estrategia, muchas veces, pues, básicamente, darle el golpe lo más fuerte posible y también, pues, tenemos el tema del garis, que vamos a ver también trucos para que envenene, porque tenemos que hacer una cadena efectiva para poder dejar veneno al oponente. Esto es muy útil, como digo, porque en muchas ocasiones, pues, no vamos a matarlo de un ataque, por lo tanto, pues, por lo menos lo dejamos envenenado y poquito a poco irá muriendo. Y si lo combinamos con el yang, pues, puede ser que también se envenene más por su cuenta. Entonces, aquí la idea, pues, bueno, básicamente sería, si vamos a atacar al último, utilizar el backdoor, después tendríamos que utilizar el garis, todo esto si se dan las cartas, como es lógico. Y muy importante, aquí tenemos risk y fish, que lo que hace es aumentar el ataque si hemos atacado a una planta, un restil o a un luna. Por lo tanto, tenerlo en cuenta, siempre utilizar risk y fish antes de cualquiera de estas dos cartas para aumentar el daño de la misma. Un combo perfecto sería, por ejemplo, lanzar este backdoor, después lanzar el veneno, combinándolo. Muy importante otro truquillo. Cartas que podemos utilizar para que deje el veneno. Tenemos el last buff y tenemos también esta del lagging, el cual reduce la velocidad al oponente. Quiero recordar que también esta carta de aquí también lo consigue, pero, sinceramente, no estoy seguro, pero creo que sí. Esta sé que no, y esta tengo mis dudas. Pero 100% seguro, esta de aquí y esta de aquí vais a poder encadenar correctamente para posteriormente lanzar lo que sería esta carta y que deje el veneno. Por lo tanto, combo curioso, lanzamos esta, esta, esta y por último esta. De esta manera, potenciaríamos al máximo el daño combinándolas con las otras cartas. Hay que recordar que son gratuitas. Y ya por último, pues tenemos el terminator, el cual es un así muy completo, aunque en ciertos niveles, pues, debido a los counter que puede haber contra el terminator, flaquea a veces, pero indiferentemente de esto, para subir niveles, considero que es muy buena, sí. No para estar en el top, en la élite, pero sí para estar en niveles altos. Combinaciones, truquillo, bueno, básicamente, recordad que tenemos este escudo, el cual, cuando nos lo rompen, lo que sería el escudo, nos van a, vamos a stunear al rival, por lo tanto, vamos a evitar un golpe, que eso está realmente muy bien. Después, por otro lado, pues tenemos el golpe del stune, que nos va a venir muy bien, tanto para dejar stuneado al rival, y por lo tanto, que falle el próximo golpe, como también para realizar un stune y un ataque posteriormente de dicho stune, para que le entre directamente a la vida el golpe. Si, por ejemplo, veis que tiene 200 de escudo y 50 de vida, pues, en muchas ocasiones, lo más recomendable en ese caso sería aplicarle un stune y posteriormente golpearle con una carta, por ejemplo, como puede ser esta, y de esa manera iría directamente a la vida, además con bonificación. Por otro lado, tenemos el lagging, que básicamente, por cero, le va a hacer algo de daño, pero muy importante, le va a reducir la velocidad, por lo tanto, en muchas ocasiones, aunque el terminal sea más lento que el rival, gracias a esto, vas a poder conseguir atacar a ti y por lo tanto, desequilibrar a tu favor. También importante, dejamos el buffo de reducción de velocidad y por lo tanto, el último ataque, también muy buena sinergia, va a hacer un daño adicional, un 130% más. Encaja en este equipo muy bien esta carta porque, mirad, tenemos tanto el buffo del veneno que pueda dejar este. Tanto el buffo de la velocidad como el propio stune también es otro buffo, entonces, en muchas ocasiones, vamos a poder hacer un daño mayor gracias a esta carta. Si, por ejemplo, tenemos estas tres cartas, pues una combinación buena podría ser primero dejamos la reducción de velocidad, golpeamos con este, haciéndole más daño y ya por último lo dejamos stuneado. O si, por ejemplo, tiene mucha defensa, como hemos comentado, pues podéis, por ejemplo, dejarlo con este el buffo, lo stuneamos y por último le metemos un buen golpe en la vida con esta última carta. De base esas serían las distintas cartas, los distintos truquillos, los distintos consejos ya que vosotros pongáis a jugarlo. Es un equipo, como digo, pues que perfectamente podéis ganar las 21 SLP con práctica como todo. Yo lo estoy consiguiendo, llegué en su día hasta las 2600. Por lo tanto, fácilmente podéis subir puestos. Es cuestión de práctica, si eres más novato pues necesitarás más práctica y si eres menos novato pues menos práctica como todo. Y si queréis buscar información sobre este equipo pues lo podéis hacer en YouTube. Si buscáis en YouTube, por ejemplo, esta palabra que os dejaré también en la descripción, pues vais a poder ver, por ejemplo, este YouTuber, bueno, juega mucho en Twitch, durante un tiempo usó mucho este equipo y también, bueno, podréis ver, fijaros, distintas imágenes con este tipo de equipos. Por lo tanto, os recomiendo que si queréis aprender más, pues con esta nomenclatura, con esta palabra buscar más información y encontraréis muchos equipos de este estilo. Así que, pues nada, simplemente ponedse a mirarlo y ya está. Actualmente, si lo quieres por tu cuenta este equipo, vamos a ver rápidamente cuánto te podría llegar a costar. Ha bajado bastante de precio, aunque costaba mucho más. Pues mirad, por ejemplo, la planta, sería interesante que tuviera 61 de vida. Pues vamos a ver, perdón, 61 no puede tener, Bueno, pues está a partir de unos 330 dólares. Podéis modificarlo también por, le podéis quitar lo que sería la regadera y ponerle una calabaza, también va muy bien. Y os podéis ahorrar algo, depende de vuestro presupuesto. Fijaros, bueno, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, está más o menos igual. Así que, pues bueno, ya un poquito cuestión también de gustos incluso. La regadera irá muy bien contra peces y la calabaza pues irá mejor en general, porque te da más protección, ¿vale? Las dos son factibles bajo mi punto de vista. Después si miramos el pez, pues el pez, vamos a ver más o menos si lo quieres por tu cuenta y tal. Podría hacer modificaciones, ¿vale? Hombre, hay cartas más importantes que otras. Pero siempre se puede hacer alguna modificación. Aquí Oranda. Vale, pues aquí importante la velocidad, eso sí. Aquí 55 de velocidad siempre que podáis, ¿vale? 55 creo que era el tope, ¿no? Vamos a mirar. No, 55 no puede ser. 54. Sí, 54. Bueno, está en 500 dólares. Esto costaba muchísimo más, ¿eh? Pero bueno, mirad, aquí esto, Oranda está muy bien pero podéis poner una mejor otra. Podéis buscar a una mejor otra. Que sea de ataque. Mira, por ejemplo, aquí. Esta está bastante bien. lo que sería lo que sería su al estar. Pues también la podéis poner. Yo prefiero Oranda porque hace un poquito más de daño y tal y al final eso se nota. Pero también podéis usar esa. Y después el Terminator. Vamos a ver. Sería el lagging. Este no es. Este es el mítico. Después, ¿cómo era esto? Era Tor. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Tini. Y aquí vamos a ver qué hemos puesto mal. El Tini Turtle. Aquí está. Este no. Vale. Y la última carta. Y la última carta es Snail. Bueno, aquí os recomiendo mínimo un Resteal. Un Resteal mínimo. O sea, si podéis el Luna de 46 es lo más último. Luna, Resteal. Ahora depende un poco del presupuesto. Vale. El Resteal está a 236 más o menos y el Luna es que por un poco más es que os merece la pena. Y importante 46 de velocidad para que ataque lo antes posible. Si podéis este. A ver. Será lo suyo. Es que ni 100 dólares más tenéis un buen Terminator. Ante estos Terminator estos han llegado a costar 2.000 dólares. Lo que pasa es que actualmente pues hay bastantes. Pues eso me parece fundamental. Que tengáis un Terminator de 46 de velocidad y con la mayor vida posible. Entonces eso es más o menos lo que costaría el equipo. Pues cuánto ha sido. pues ponle que esto valga 350. El PES otros 350. Pues más o menos por algo más de 1.000 dólares. Por unos 1.100 dólares pues tenéis este equipo que está muy bien. Bueno, pues espero que haya gustado el vídeo. Básicamente resumiendo deciros eso que quiero empezar con la iniciativa de ir formando becas becas de calidad. Quiero que la gente esté contenta con su equipo que pueda llegar a las 21 SLP como objetivo mínimo. Otra cosa que a lo mejor lo consiga o no pero yo creo que practicando todos los días jugando las energías tarde o temprano lo vais a conseguir. Eso está claro. Entonces pues nada en el Discord abajo en la descripción os lo he dejado un Discord muy sencillo simplemente está ahí mi contacto yo voy a estar activo lo máximo posible. Cualquier persona que quiera una beca pues nada contacte conmigo y ya lo hablamos. Así que nada aprovechar esto porque no se va a dar todos los días y habrá un límite habrá un límite como es lógico los primeros que muestren interés que tengan compromiso y todo muy clarito pues serán los que se pueden beneficiar. Pero indiferentemente de esto prueba porque puede ser que seas uno de los afortunados de conseguir una beca de una manera muy sencilla. Así que pues nada si te ha gustado este vídeo deja tu like tus comentarios cualquier tipo de duda cualquier tipo de idea que tengas para hacer nuevos vídeos dámelo saber ahí en la caja de comentarios para que de esta forma pues yo lo vea y haga un vídeo con respecto a ello. Suscripción campanita y todo el jaleo. Venga seguimos en un siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!